Ahora sí creo que ya tenemos con nosotros a nuestro amigo Óscar Cantón. ¿Cómo estás Óscar? Buenas tardes. Ahora sí. Óscar, enciéndele a tu micrófono si puedes, ¿no? A ver, ya. A ver. Deja de verlo ahorita. Ahora sí ya, estoy escuchando. ¿Ya? Ya estoy escuchando, ya estoy escuchando un poco. Perfecto. Bienvenido, Óscar. Buenas tardes, Óscar. Muchas gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. Y saludo a todos, a más. Y especialmente a Jalpa. Ahorita estoy llegando de Jalpa de México. Vas llegando de Jalpa. Sí, sí, sí. Fui a la ranchería del río. Ajá. Y estuvimos con algunos amigos y fuimos a ver algunos problemas. Pero muy, muy animados. Así que, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. No, Óscar, al contrario, muchas gracias por hacer un espacio ahí dentro. De verdad, yo creo que si tomaran la medida de lo que has caminado en los últimos años que yo te conozco, la verdad que si estuvieras como para romper alguno que otro récord, ¿ah? En serio, ya. A mí, yo por ejemplo, acompañarte me matas. Yo me muero. Yo también. Tengo una insolación ahí. Oye, si fuera la encuesta por kilómetros recorridos, se me hace que sí la gano, ¿eh? Oye, esa sería... Claro, voy a trabajar la otra también, por supuesto. Esa sería una gran idea, que tú llevaras un conteo de los kilómetros que recorres a partir de ahora, para decir, yo he recorrido tantos kilómetros calculando este tiempo, y nada más súmenle lo que he hecho cada año recorriendo Tabasco, porque realmente, pues yo no creo que haya rincón de Tabasco que no conozcas, Óscar, ¿o te falta alguno? No, yo creo que yo conozco todo Tabasco, conozco la mayoría de las comunidades, no sólo las cabeceras de los municipios, sino que conozco muchos tejidos, muchas rancherías, muchas colonias. Yo pienso que la gran mayoría del Estado ya la ponemos. Ya, ya lo has recorrido bastantes veces. Oye, Óscar, una pregunta. La pregunta, estamos de fiesta, los tabasqueños, así lo llamamos ahora, están rompiendo récords de asistencia a la gente a los eventos de feria, sin embargo, estoy viendo una constante llamado, que si quieres verlo así, o queja, de que las cosas están muy, muy, muy caras, muy inaccesibles en la feria. Mira, ¿cómo has visto tú la feria del Estado de Tabasco? Mira, 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 yo diría con toda honestidad que tenemos una gran feria tabasqueña que cada año nos convoca en Villahermosa y que ahora, por razones de la pandemia, no se había podido celebrar en tres años. Entonces, ahora, esta feria tiene un especial significado porque, como bien la llamaron, es el reencuentro de los tabasqueños. Sin embargo, a mí me da la impresión que hay demasiado pueblo, demasiada euforia popular, demasiada alegría y que no está bien canalizada en la organización de la feria. Me parece que son varios puntos que hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado. Significo tres. Por ejemplo, Náusea, me parece muy caro lo que hicieron en la noche de la elección, que cada mesa con 10 sillas costaba 25 mil pesos. Esto lo convierte en una feria elitista. Y peor, cuando me dicen que el comité le dio 10 mesas obligatorias a cada ayuntamiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese dinero que podía haber sido utilizado para alimentar calles se utilizó en comprar lugares para la feria por parte de los ayuntamientos. No me parece adecuado. Para mí, cada día esta feria tiene que ser más popular y más gratuita y buscar formas de financiamiento. Porque esa elección, esa mesa, 10 sillas, incluía el puro espacio. No incluía cena, no incluía bebida, no incluía song, un espectáculo musical, artístico, porque siempre había habido las ferias, no incluía. Muy caro. Dos, los locales. Mira cuánto está la renta de los locales en la feria. Muchos artesanos, muchos negocios familiares, pequeños negocios, no pudieron tener un espacio allí. Porque verdaderamente, muy oneroso, no le daban a que tuvieran esos miles y miles de pesos de pago de renta y sin tener esas utilidades. Y tercera, me preocupa profundamente todo lo que se está diciendo en el medio de comunicación y en la red acerca del papel de nuestras queridísimas y admiradas embajadoras y Flor Monti. El comité verdaderamente se está dando potente ante la grandeza del pueblo y de la fe. No podemos pensar en comitiar las cosas como que te quito banda, te pongo banda, que hago cosas. El comité tiene que convocar a la armonía, a la solidaridad, al respeto, a todo lo que nos une en un tabasquenismo bien entendido y hermoso. Así que, yo sí veo una gran algarabía por mí, una energía tabasquenia maravillosa y que, lamentablemente, no ha sido buena la organización. y bueno, ya, si estaba hablándome de quejas, ya termino con el tema del tráfico. Es importante, Oscar, quiero... ...que han hecho tres horas desde su casa al parque con la bola ahí de coches y de todo. No es posible pensar que no haya un operativo de movilidad, de tránsito, de tráfico, de ordenamiento de sus detenimientos. Entonces, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Es importante que también tomen en cuenta de verdad que si cobran, como decías tú, pues precios muy altos a las personas que piden el permiso para ir a comercializar productos allá al parque, pues, no pueden, por ejemplo, me estaban comentando que a los ambulantes le están pidiendo alrededor de tres mil pesos diarios. O sea, y a muchos otros pues están, se han vendido muy, muy caro los lugares, los espacios. ¿Y cuál es el resultado? Pues que el comerciante le tiene que trasladar ese precio al, ¿cómo se llama? Al visitante, al que va, al pueblo. Claro. Por ejemplo, subirte a un a un juego mecánico, dicen que está en ciento veinte, ciento treinta pesos. Ciento cuarenta, el más barato, cien pesos. Y si tienes tres hijitos, si vienes todavía de pagar tu pasaje de la ranchería y todo, tienes tres hijitos y los quieres subir a un juego, pues ya estás hablando de que estás gastándote ya casi quinientos pesos, una cenita, o sea, son mínimo mil quinientos, dos mil pesos que se puede gastar una persona, no puede ser que no sea accesible a la gente que menos tiene. Y yo te doy toda la razón. ¿Y un refresco de cincuenta pesos en cualquier parte? Cincuenta pesos un refresco, imagínate. No, no, y fíjate, hay refrescos que nos están dando porque yo he ido a la feria, yo lo digo, hay refrescos que están dando en ochenta, noventa pesos. Mira, y en los juegos, fíjate que los juegos mecánicos, ¿qué te dicen? ¿Cómo lo anuncian? Que el boleto cuesta diez pesos. Ah, un boleto cuesta diez pesos. Cuando hacen un juego y te dicen, para subir tu niño de seis años de edad necesita ocho boletos, ochenta pesos. Es una trampa eso. Claro. Es un niño, ¿no? Es una ofensa, yo siento que sí, un agravio al pueblo. quieren burlarse de la gente y no me parece adecuado, no me parece adecuado y yo es algo que tenemos que revisar bien porque esta es nuestra gran fiesta popular, la gente se prepara todo el año para venir de las comunidades, de las rancherías, de las colonias, de los petidos, y quieren disfrutarla, hombre. Hagámosla cada día más tabasqueña, más popular y tiene que ser accesible a la gente que menos recursos tiene. Yo no puedo creer que alguien que trabaje en la organización de la feria no diga, oye, esto está muy caro para la gente, la gente que viene a visitarnos de los municipios o la gente de las colonias populares. Entonces, ¿sabes qué, amigo de los juegos? No nos vamos a ir a costo total, o sea, tú no me vas a pagar una venta, nos vamos a consumo. Tú me vas a dar el 10% o el 15% de lo que vendas con un tope de precios a tanto, vas a ganar tú y vamos a ganar nosotros pero de una manera sensata y accesible para el pueblo. Sí, está muy caro, no se puede, nadie puede, yo no puedo. Tiene que ser justo. Está muy enojada por eso. Y aparte, estaban diciendo que por favor no se acercaran más el día del niño, por ejemplo, que no se acerquen más a la feria porque ya no cabía una sola persona. ¿Quién controla la cantidad de gente que entra, ¿no? Sí, claro. Rápido ha corrido el chisme. No sé, no sé la verdad quién controla porque ahí han dado una cifra de visitantes pero yo he ido tres veces y más no recuerdo y nunca he visto un contador de personas. Nunca. No. Nunca. No sé cómo están contabilizando el número de visitantes. Oscar, si no se tiene control de los accesos puede ocurrir una tragedia en una estampida humana, una cosa así. Ojalá. Puede ser algo que nos deje marcados para toda la vida. No, 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 no. Ahora, hay un tema por ahí que también se está mencionando si ya te llegó de la sobreexposición de las, algo pasa ahí con las embajadoras. ¿Qué está pasando? ¿Ya te enteraste, Oscar? A eso me refería yo de que hay un ambiente entre las embajadoras que está ahí hablándose mucho en las redes sociales y en medios de comunicación. Yo lo que insisto es que quienes están organizando esto está un comité que tiene que buscar la armonía. No puede fomentarse una adicción o un pleito. No puede ser, hombre, nunca había ocurrido que hubiera alguna desaveniencia así de marcada entre las embajadoras, entre la flor más bella, la flor de Tabasco. Entonces, el comité tiene, insisto, mucha responsabilidad en fomentar el ambiente adecuado para que nuestras muchachas es que tanto, tanto, si admiramos, que nos sentimos tan orgullosos de cada municipio, de que sean nuestros exponentes de la inteligencia, del talento, del corazón, belleza tabasqueña que anden en boca de todo mundo con chismes, con diretes, con desencuentros. el comité tiene que actuar para hacer las cosas correctas. Sí, de verdad que sí, no podemos estar dando esos... Además, yo creo que alguien no ha pasado la información adecuada porque, que yo sepa, no sé si esté equivocado, Oscar, tú tienes más experiencia en esto, la flor de Tabasco no es un concurso de belleza o sí? No, 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 tiene que ver mucho la simpatía, tiene que ver mucho lo que es el porte, la personalidad, cómo habla, su, 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 su presencia, pero acuérdense que no es un concurso de belleza porque, por ejemplo, no se toman medidas de los cuerpos, no es como en otros concursos de belleza. Como señorita México. Sí, que, que 90, 60, 90, 60, ¿no? No, no. Tabasco busca una representante de su fiesta máxima, es todo. Claro, que represente la cultura, la tradición, la alegría de cada municipio y luego salga de allí una flor Tabasco pero en completa armonía y en completa justicia y por eso es por aplausos, por eso es que la manifestación de la fecha es tomada en cuenta. No es si tiene un doctorado, una maestría o no fue a la escuela, eso no es determinante. Oscar, este, te mandan, tienes un montón de gente aquí saludando, saludos cordiales, desde el triunfo, desde el triunfo, Balancán, todo Tabasco es Cantón, dice, Mayjus Urita, Rubén Salazar, dice, saludos mi respetado diputado, será nuestro gobernador, Johnny Narváez, saludos, este, desde Villa, el triunfo de Balancán, estamos con, con Cantón, dice, en esa feria solo van los ricos que le hicieron, que la hicieron, dice, no los del, los del comité, dice, mejor llevar tu pozol, pero no dejan entrar con termo, no te dejan entrar con termo, que va, bueno, deberían de revisar que no fueran bebidas embriagantes, no, yo he ido a la feria, pero difícil, este, vaya porque es muy caro, perdón, yo no he ido a la feria, pero que es difícil que vaya porque es muy caro, esta feria no es para los tabasqueños, es para ricos de afuera, y ni los de Aguascalientes, la de Aguascalientes es más cara, dice, este, Oscar Cantón para gobernador y bueno, mucha, mucha gente aquí mandándote abrazos y saludos, Oscar, ahorita vamos a ir a un corte en radio, saludos a todos en Tabasco, vamos a ir a un corte en radio, pero nos quedamos aquí en redes tantito para seguir profundizando un poco y regresando del corte de radio para que le platiques a toda la gente que está escuchando en XCBA, porque muchos están preguntándome, oye, y qué onda con las encuestas, cuándo son las encuestas, para que nos des los pormenores de las encuestas, cómo va a ser esa supuesta, o bueno, si va a haber elección por encuesta aquí en Tabasco, de quién va a ser el candidato por Morena para el gobierno del estado de Tabasco, y le aclares todo eso a la gente, vamos al corte en radio, usted escucha Tiosco Radio, a las tres, y aquí en redes sociales nos quedamos, Oscar, deberíamos, verdad que sí debería, debe haber gente especialista que pudiera levantar la mano y decir, oigan, yo les organizo esa feria, de manera que se cumplan los objetivos, que el objetivo debería ser la mayor oportunidad para que llegan la mayor parte de personas de escasos, de clase media para abajo, la puedan pagar, que los artistas sean variados y que además sean, este, pues accesibles los espectáculos para todo el pueblo, que sean la mayor parte espectáculos, si llevas uno muy conocido al Palenque de Gallos, pues traigas para afuera también otro muy conocido y popular para toda la gente, ¿no? Siempre chafiamos en artistas, Oscar. Sí, sí, yo por eso digo que tenemos que optimizar en primer lugar la feria para que sea netamente popular, como dijiste tú, las personas de menos ingresos, de menos recursos que puedan existir y tabasquenizar significa que yo por ejemplo veo hay hay puestos donde venden puras cosas de plástico de chino, ¿eso qué? ¿qué tiene que ver en nuestra cultura? en nuestra cultura, si una gente viene de fuerza, no le va a interesar ver eso, ¿por qué no le damos a esta feria tabasqueña el toque totalmente de nuestras regiones, de nuestros municipios, de nuestras culturas, de nuestras artesanías, de los lugares de naturaleza que se venden, de los productos agropecuarios, hagamos otra feria, por ejemplo la feria del plástico, traigamos todo el plástico de China y traigamos el plástico donde sea, pero esta feria hay que estar basculizadas, pero también hay que abaratar, hablábamos de lo caro, ¿vamos a ser la popular o vamos a ser la elitiva? Yo entiendo que la fuerza transformación de Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es que el pueblo verdaderamente llegue a la felicidad y que sea el dueño de su destino y que sea el eje de todo el desarrollo del pueblo. Así que la fuerza transformación no puede hacer lo que hacían antes que discriminaban por pobres o discriminaban por indígenas, no, tenemos nosotros que ir adelante en esto que es integrar al tabasqueño y luchar insisto por el tabasqueño, ¿verdad? Oye, ahora otra cosa que yo también creo que está complicando la feria son las son las fechas en las que se desarrolla, ¿por qué en la época de más calor en Tabasco hacer esa feria cuando no hay nada que nos obligue a hacerlo en esta fecha ¿por qué no cambiarla para diciembre, para noviembre, para una época donde haya más fresco incluso se puede mezclar con un poco de festejos navideños mexicanos, no sé, nadie le ha puesto ganas a esto de las ferias, de verdad yo precisamente fíjate Luis y fíjate Gabriel verdaderamente esta es una buena sugestión, esta es una buena idea ¿por qué hacerla en la época de mayor calor? donde además es más caro todo lo que es el consumo de energía eléctrica, los aires acondicionados no dan abasto y además hay que recordar que ese parque tiene un problema enorme la falta de árboles, la falta de zonas sombreadas y que no corresponde ¿dónde comenzaron en lo que es ahora el parque Tomás Garrido Canabal? Sí, sí. Que se llamaba Tabasco y que ¿cuál era su gran su gran cualidad que estaba junto a la laguna de las funciones laguna natural y era fresco porque ahora es artificial claro esa poza que está en el parque Tabasco es artificial claro y está toda una plancha de concreto vete ahorita al parque vete a esta hora y vas a ver cómo se te calientan los pies no y además el olor de los zapatos todo todo entonces bueno aparte que tenemos infraestructura no adecuada no planeada para el trópico para para nuestro calor nuestro nuestro clima pues la época tienen razón hay que pensar y tratar de hacerla en otra fecha en donde no exista tanto calor ya que tenemos meses donde prácticamente hay frío y en diciembre la gente tiene un poquito más de dinerito por su por su aguinaldo es un poco más sencillo yo creo que alguien tiene ojalá yo te pido Oscar yo te pido aquí delante de todo el público ahorita estamos en red no sé si ya estemos en radio ya estamos en radio yo te pido si tú tienes la oportunidad de gobernar Tabasco me voy a parar ahí enfrente de palacio con una pancarta y te voy a decir acuérdate Oscar cambiar la fecha de la feria de verdad fíjate mira mira hay algo que a mí me encanta ¿sabes qué? escuchar a la gente escuchar al pueblo ya ves por qué yo sostengo que la gente que está sufriendo un problema que está viviendo una situación sabe cuando hay un problema pero también sabe cómo solucionarlo hay que escuchar y hay que preguntar a la gente y a los expertos yo yo te lo garantizo que voy a leer con cuidado esa pancarta que me vas a llevar allí frente al palacio del gobierno dale oye Oscar fíjate que aquí me está pique y pique Gabriel Villarueva en la panza porque me dice por favor pregúntale a Oscar lo de las encuestas porque acá a rato me pregunta y cuando en la encuesta cómo la van a hacer tenemos que ir a algún lado o me van a preguntar a mí cómo pregúntale Oscar Oscar bueno le gusta saludarte mi amigo yo quería preguntarte gracias Gabriel un abrazo cómo estás en la encuesta de Morena para elegir candidato a gobernador ¿confías en esa encuesta y cuándo va a ser? mira yo sí confío en esa encuesta que Morena ha implementado en 20 estados y que ha ganado las gubernaturas a través de ese sistema porque ha respetado la voluntad del pueblo ha sido a pueblo abierto no le consultan nada más a los morenistas sino a toda la población en Tabasco la encuesta para candidato a gobernador va a ser está así planeada por ahí del mes de octubre octubre noviembre va a ser en mil doscientos cuestionarios o sea mil doscientas personas encuestadas son las que van a decidir quién va a gobernar a Tabasco los próximos seis años porque no tengo duda que Morena va a ganar la gubernatura va a ser encuesta en vivienda en las casas no habrá encuesta telefónica va a haber casas especializadas que van a ser por lo menos tres encuestas al mismo tiempo pueden ser cuatro me explico rápidamente Morena el Comité Ejecutivo Nacional tiene una Comisión Nacional de Encuestas se va a hacer esa encuesta y dos o tres empresas privadas van a hacer la misma encuesta nada más que son diferentes empresas y van a llevar las mismas preguntas que son alrededor de 15 preguntas que va a llevar la misma metodología de cómo se escogen las personas que va a preguntarse por parte de Morena habrá mil doscientas personas que tendrán que ser de todos los diecisiete municipios claro habrá más encuestas en la medida en que haya mayor población por ejemplo el municipio del centro tendrá alrededor del 30 35% de esas mil doscientas encuestas porque aquí está ese porcentaje de población se sube la información a una tabla a un ipad que lleva el encuestador que se tiene que identificar que puede ser de cualquiera de esas empresas o del propio Morena las tres o cuatro encuestas tienen que salir exactamente igual por eso se llaman encuestas espejo porque es la misma metodología son los mismos días son las mismas preguntas y van preguntando de una manera que no puede haber fallo se toma la fotografía de la credencial del lector se toma la fotografía de la persona encuestada que fue a un sistema tecnológico y ya mandando los datos de información ya no la puede volver a manipular o a ver el encuestador va a un centro de datos allá se procede y es donde se toma la calificación que le corresponde a cada encuesta oye Oscar una pregunta tú vas a tener ustedes van a tener acceso en tiempo real al mismo tiempo todos los que participan o que serán tomados en esta encuesta al mismo tiempo van a tener acceso directo al mismo tiempo a los resultados de las encuestas o nada más le van a decir ganó tal pero no te van a enseñar la encuesta o cómo Morena lo que hace es encargar de la encuesta de las encuestas y hay un procedimiento de que cada uno de los que participa puede pedir una auditoría y tiene acceso a todos los datos de la encuesta para poder saber persona por persona comunidad por comunidad sección electoral por sección electoral ¿sí? de lo que hay que revisar para que no haya ninguna duda de que se está haciendo lo que la gente está decidiendo hasta ahora Morena en las encuestas para gobernador no ha tenido ningún problema por eso en el 2018 Morena no tenía ningún gobernador y ahora tiene 20 gobernadoras y gobernadores Oscar yo quiero decirte algo que he pensado yo estoy de acuerdo que y se lo digo al público como ciudadano Luis Santiago piensa que si es importante una encuesta que si es importante que sea llevado un conteo de la gente que más ha permeado pero no puede ser posible que toda la calificación pueda ser sobre una encuesta y no sobre la experiencia sobre la capacidad sobre quizás un examen que se le haga a esa persona para saber si tiene la preparación para ser gobernador y te voy a decir lo siguiente si de repente alguien se vuelve viral por decir como pasa últimamente en redes sociales alguien quien tú quieras pero esa persona nada más tiene estudios de primero de primaria algo que haya hecho y hacen una encuesta para preguntar y la gente dice si queremos que él sea no sería un gran error no debería ir complementada una encuesta con la capacidad con la preparación personal y con el conocimiento de 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 la problemática del estado para poder tomar la mejor decisión porque de nada nos sirve que nos gobierne una persona que sea popular si no tiene la experiencia estábamos hablando de la feria por ejemplo un pequeño ejemplo no le estoy tirando a nadie pero es un pequeño ejemplo no podemos seguir improvisando en este país creo ¿qué opinas tú de eso? sí fíjate Luis tienes toda la razón pero la encuesta es precisamente para eso mira yo diría que Morena está cambiando las cosas de hacer política y que la encuesta es solo un instrumento por eso dije que la encuesta tiene 15 15 preguntas porque ahí te preguntan preguntan a la gente oye ¿a quién ves de estos que aparecen en esta lista quién es honesto o quién tiene experiencia o quién está preparado para gobernar quién respeta a las mujeres y no ejerce violencia de género quién está cercano a la gente quién tiene experiencia política administrativa y así son esas 15 preguntas en donde terminan diciendo la última bueno de todos de esta lista a quién quieres como candidato a Morena para pero todo lleva una calificación cada pregunta cada respuesta tiene una calificación y se va acumulando puntos por cada pregunta que cada que uno de los aspirantes está juntando entonces hay que dejar muy en claro que por eso yo sostengo que Morena está bien cuando ha dicho que quien aspire que nos diga con la verdad que ya no hay tapados que ya no hay dedazos que ya no hay imposiciones porque miren voy a poner el ejemplo ahora de la presidencial antes poca gente conocía a Claudia o a Marcelo o a Ricardo Monreal en Tabasco si se conocía un poco más por supuesto por haber sido gobernador Adán Augusto López Hernández pero ahorita yo les digo les sostengo que ya todo el país sabe que ha hecho cada persona sabe si es de izquierda o no es de izquierda sabe si responde ante el llamado del gente o se le esconde cuando ya es de izquierda sabe si está preparado para gobernar entonces eso de que los aspirantes puedan decir con absoluta verdad tu deseo de un cargo público me parece muy acertado por parte de Moreno te voy a comentar te voy a comentar Oscar perdón que te interrumpa un poco porque si me me parece importante porque he leído esta percepción de la gente y ya en varias ocasiones y la he escuchado en viva voz que dicen dice Manuel López mi estimado Enrique Gil soy Luis Santiago Gil y todos los seguidores de Kiosco Radio saludos dice estimado Oscar Cantón creo que las encuestas creo en las encuestas pero en el estado de Tabasco ya tienen controlado el comité por parte de Raúl Ojeda no debe ni puede haber división en Morena y si Morena Tabasco que todos respeten las encuestas pero que no se manipulen los resultados Milatil anda por otro aspirante pero le deseo lo mejor a cada uno de los que quieren enlistar al final somos Morena pero unidos olvidar al viejo PRI que tanto daño le ha hecho al país y usted con su experiencia lo sabe saludos Quique Quique es el que quizá describió porque yo no soy Quique pero fíjate ese es un punto yo he visto y he escuchado mucha gente Oscar gente que no tiene él aquí lo está declarando es férreo o es convencido militante de Morena dice su opinión desde adentro de Morena pero lo que he visto en este fenómeno y me han preguntado algunos amigos oye pero yo no soy de Morena ni quiero ser de Morena pero yo creo en el proyecto de Oscar Cantón y quiero que sea gobernador a mí me van a encuestar y si se pueden cucharear las este las las como se llama las encuestas tú dices ya nos dijiste que no crees que pueda ser posible pero este vas a estar muy atento a ello ¿no? pero hay mucha gente que no tiene partido o que están incluso en otro partido que dicen oye yo quiero que nos gobierne alguien que tenga la experiencia que esté estudiado aunque sea coño así me dijeron que esté estudiado aunque sea coño porque no requisito tener estudios universitarios para ser gobernador si merecemos Tabasco si merece al menos un gobernante un gobernador con estudios universitarios como mínimo Oscar despídete de radio por favor rapidito dile gracias a la gente de radio nos quedamos unos tres minutitos más para que aclares esa versión la que quiera los que quieran quedarse aquí en Facebook ya saben estamos en Kiosco Radio ahí está se va a despedir Oscar Cantón de XCBA de todo el auditor de la XCBA desde 6.20 ¿no? 18 bueno me despido de todos los de radio que nos están viendo que tienen en Kiosco Radio un gran programa con buenos conductores como Gabriel y mi querido Luis Santiago un abrazo a todos ellos provechito y sigan pasando una buena semana de Feria Tabasqueña y en XCBA nos seguimos escuchando mañana aquí nos vamos a quedar a través de Facebook en Kiosco Radio si quiere usted unos cinco minutitos o alguna pregunta para Oscar Cantón aquí se la puede hacer nos despedimos nos escuchamos mañana en XCBA bueno Oscar este entonces te decía veo mucha gente que no tiene partido o que quizás simpatizada por otros partidos que dicen no coño aquí no hay forma o sea lo que me están presentando como opciones para poder gobernar el estado de Tabasco que la verdad que lo o sea de verdad que Tabasco ha ido de mal en peor perdón que yo lo diga Oscar no estoy tratando de dirigirme a ningún partido ni a ningún solamente a la gente que no ha sabido hacer bien las cosas Tabasco ha estado mal y mal y mal o si no estamos así como paralizados en Tabasco así en lugar de desarrollarnos de movernos de echarle ganas y hay mucha gente que piensa lo mismo y piensa que ya no van a votar por alguien que sea popular sino por alguien que tenga la experiencia y sepa gobernar y hay mucha gente en ese sentido que quiere que quiere apoyarte a ti no necesitan ser militante de Morena verdad para la encuesta claro que no claro que no la encuesta está hecha a público abierto va a casas donde el único requisito es que tengan una credencial de elector de ese domicilio para poder participar y que tengan mínimos de 18 años de edad hombres o mujeres y entonces aquí no importa la afiliación hay que recordar que Morena hace una convocatoria y se puede inscribir inclusive de otros partidos políticos y que ya después es durante la encuesta en donde se elige y la encuesta otra vez digo no es solo para los morenistas sino para el público al final porque al final de cuentas va a ser un gobernador para todos los ciudadanos para todos los tabasqueños sin importar religión texto partido sino que queremos ser un tabaco poderoso y yo creo que está muy bien esto de 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 que se vea que tiene cada uno hay quienes están abusando de Morena mira ya acaba de citar y que allí lo que está haciendo este señor que está en el consejo político estatal y él dice que aspira a ser candidato gobernador pues que tenga vergüenza que tenga respeto a la militancia y al tabasqueño y que renuncie y que diga que aspira a hacerlo y se ponga a caminar no te dice voy a convocar al comité de Morena al consejo político y le voy a preguntar que me diga si me va a apoyar o no pues me parece ridículo y por eso te explica que haya perdido tiene que haber piso parejo pero nosotros estamos si claro pero mira sabes quien es el mejor emparejador del piso el pueblo el pueblo no es tonto tal vez una cúpula dirigentes y todo pero están despejados de la gente y entonces ¿qué hacemos cerca de la gente? pues nos vamos ante la fortaleza de la propia gente esa es la que manda el pueblo tiene el mando y por eso estamos ayudando a fortalecer a Morena ¿y cómo? ¿y cómo? pues dando ejemplos de gobierno como yo por ejemplo soy diputado federal de Morena con mucho orgullo y estamos haciendo las leyes en apoyo a Andrés Manorador que consoliden la cuarta transformación pero también estamos haciendo el trabajo de conformar comités para la defensa de la cuarta transformación en todas las comunidades comités de 10 personas y también con nuestro trabajo como por ejemplo estamos haciendo muchos cursos ayer ahora ya hemos empezado con grupos de mujeres donde los estamos dando con el apoyo de muchos patrocinadores cursos de belleza cursos de corte y confección de maquillaje de hacer un huerto familiar en la casa un huerto urbano apoyo para el deporte cómo apoyamos una escuela a un centro de salud muchas cuestiones y conformar grupos de tabasqueñas y de tabasqueños esa es una tarea que verdaderamente la valora el pueblo la aprecia y que ayuda a por las cuestiones internas y los abusos que hay de algunos que no tienen vergüenza que no tienen capacidad de caminar con el pueblo porque parecen que son más difíciles que los propios difíciles eso el pueblo le pone que le da siempre fíjate que aquí en los mensajes dicen Luis Santiago y Oscar este Adán Augusto ganó engañando a los tabasqueños y los conutecos y dándole la ley garrote si tú Oscar fueras el abanderado ¿qué harías? así es Raúl debe renunciar y no darse este propaganda en conuta piensan que es que es un santo pero solo los del ayuntamiento y aquí dicen fuera Ojeda hay gente que está molesta con Raúl Ojeda porque en cierto modo tiene razón Oscar pues no se ha definido ¿saben qué? yo también quiero ser gobernador y me siento y la busco ¿no? como lo han hecho legítimamente pues yo he visto claros a dos creo o a tres junto contigo me parece de ahí en fuera como que no quieren quitar el pie de la base ¿no? sí Luis y no y lo que es peor que se están colgando de Andrés Manuel López Obrador nada más no tienen carrera política propia no tienen trayectoria política hecha a base de trabajo y de muchos años todo lo han logrado al amparo de Andrés Manuel López Obrador y no lo han aprendido que López Obrador no quiere dedazos no quiere imposiciones a la gente quiere gente que quiera que ame a mi pueblo y que no abuse si tiene un cargo un cargo en el partido o también un cargo en el gobierno y menos que utilicen dinero del gobierno para amenazar a la gente de que les van a ejecutar los programas sociales de que utilizan dinero pagándoles allí de los programas federales o de las dependencias gubernamentales eso no lo quiere López Obrador y tampoco lo quiere el pueblo pero el pueblo es muy sabio es mucha pieza se está dando cuenta y no les va a dar resultado no, Luis están menospreciando al tabasqueño yo nada más hago una pregunta ya somos muy morenos del paso muy de Andrés Manuel López Obrador y por qué en el 2021 se perdieron tres municipios de 17 ¿por qué? pues porque se quiso imponer porque se quiso hacer algo contra la voluntad del pueblo porque no se habían hecho buenos gobiernos municipales y la gente responde la gente dirá yo con Andrés Manuel quiero todo mi lealtad mi confianza mi cariño a López Obrador y a su gobierno cuando habla de Morena dice mi simpatía y quisiera votar por Morena tiene mi voto a Morena pero cuando le ponen los candidatos entonces dice Morena espérate espérate porque ese es un ratero ese está manchado ese me ha ofendido ese ha tenido otros cargos y no ha trabajado para el mundo porque ahora resulta que vaya como están resultando nuevos ricos ¿no? no yo creo que hay que pensar en el empleo para las mujeres en el agua potable para todas las comunidades el drenaje la seguridad pública y hay que regresar al campo para que hay inversiones y fuentes de trabajo y hay que meterle toda la pasión a la energía a la agricultura a la pesca alquimismo a lo forestal a lo nuestro pues y meter en orden a toda la industria del sector que no nada más traiga delincuente traiga vida cara que traiga contaminación sino que la industria eléctrica la industria energética puede y debe traer beneficios a todos los tabasqueños Oscar finalmente agradecerte el tiempo que nos has dedicado aquí al programa tienes muchos mensajes de Johnny Narváez de Rubén Salazar de Niyu Zurita de Federico Aparicio bueno un montón Nomar García Ruth Magali Santos León Fermín Contreras bueno mucha gente que te está saludando que te sigue que te apoya a través siempre pues de tu caminar mi querido Oscar entonces muchas gracias muchos saludos a todos gracias Oscar por el tiempo y pues te voy a hacer un comentario un día llega Gabriel Llanueva y me dice le digo que tienes te veo vienes pálido vengo pálido pero vengo feliz dice ¿por qué? porque fíjate que me bajé a hacer un mandado ahí en Paseo Tabasco y casi me atropellan y le digo ¿por qué vienes feliz bandido? porque casi me atropella un Lamborghini dice y yo nunca había visto un Lamborghini aquí en Tabasco sí seguramente hay mucho nuevo rico Ferraris y todo eso Roll Royce hay Ferraris como nunca lo habíamos visto como nunca Gabriel como nunca y no es tocado siempre y cuando sea bien habido así es exactamente un abrazo Oscar gracias muchas gracias muchas gracias por la oportunidad saludos a todos y ánimo Tabasco mucha suerte con todo esto suerte hermano bueno pues muchas gracias estuvimos platicando con Oscar Cantón nos quedamos un ratito más pues ya están viendo tienen muchísimo apoyo mucho apoyo de la gente la gente este